El director Taika Waititi ha avanzado con la historia de Thor Amor y Trueno y ha revelado algunos detalles acerca de lo que va a aparecer en el guion de la película. Waititi dio algunos detalles acerca de la historia, presentó algunos artes conceptuales y también reveló algo que dejó a todos boquiabiertos, indicando que Tony Stark estaría vivo en Thor 4. No me des esperanza. Antes de continuar con el video no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita que te va a notificar cuando subo contenido nuevo. Descubre todos los detalles acerca del guion de Thor Amor y Trueno en este video. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. Los asgardianos se mezclarán con los humanos según el arte conceptual. Nueva Asgard continuará creciendo y adaptándose a más costumbres terrícolas. También se dice que los asgardianos continuarán desarrollando vínculos con los humanos que habitan en Noruega, así que es posible ver una nueva raza híbrida entre humanos y asgardianos. El arte conceptual también muestra lo que parece ser una alienígena de la raza de Miek. Algunos indican de que se trataría de el mismísimo Miek. Es posible que todo este tiempo ese alienígena haya sido hembra y no lo sabíamos. Recordemos que Korg no es muy bueno comunicándose y dando información completa. Acuérdense que cuando dijo que Miek había muerto en Thor Ragnarok, en realidad él estaba vivo. Sobre el paradero actual de Thor, Taika Waititi reveló que el dios del trueno se encuentra actualmente con los guardianes de la galaxia, siendo miembro temporal del equipo. Los guardianes aparecerán al inicio de la cinta y será interesante explorar la dinámica entre ellos. Whiteiti también dijo que el Thor gordo ya concluyó, así que veremos al hijo de Odín recuperar su forma musculosa de antes. Tal vez durante su estadía con los guardianes, Drax lo pone a entrenar y a dieta. ¿Musculoso yo? ¿Cómo crees, Quill? ¿Estás a un sándwich de reventar? Ay, sí, ajá. Es verdad, Quill. Tienes papada y barriga. ¿Qué? Desde Thor Ragnarok los fans esperamos la introducción oficial de Beta Ray Bill y los rumores de su llegada al UCM resurgieron cuando se confirmó en Endgame que uno de los planetas que Thanos ascedió fue Corbin, hogar de los Corbinitas, quienes son la raza creadora de su campeón Beta Ray Bill. Todo esto durante los eventos en el 2014. Durante el en vivo, los fans preguntaron a Whiteiti si Beta aparecería y el director fue discreto en no confirmar ni negar su aparición. Él dijo que esa idea está en el aire. Pero recordemos que a él le gusta ese personaje y la referencia en Thor Ragnarok podría significar una inminente aparición en Thor Amor y Trueno del poderoso Beta Ray Bill. Los fans de Loki no perdieron el tiempo y preguntaron directamente al director si el dios del engaño aparecerá nuevamente en esta cinta, ya que ver a Loki en una película de Thor se ha convertido en un clásico. Los rumores apuntan a que la serie de Disney Plus conectará con Thor 4, pero recordemos que ese Loki corresponde a otra línea temporal y daría el salto al universo canon del UCM. Whiteiti dijo simplemente que no podría confirmar si los fans van a ver a Thor reuniéndose con su hermano Loki en el siguiente filme. Así sea un hermano de otra dimensión. Esto tiene sentido debido a que confirmar o negar la aparición de Loki en Thor Amor y Trueno podría spoilear eventos de la serie de Disney Plus. Otro gran rumor que ha cobrado fuerza durante estos meses es que en Thor 4 tendremos el debut en el UCM de Silver Surfer. Y algunos indicaban que Christian Bale sería quien interprete al heraldo de Galactus. Primero, Whiteiti confirmó que Christian Bale estará en la película y dijo que definitivamente no será Silver Surfer. Y en definitiva, Norin Rad no aparecerá en esta cuarta entrega. Así que el debut de Silver Surfer en el UCM queda pendiente. Otra cosa interesante es que no dijo en sí qué personaje interpretaría a Bale. Por lo que los rumores acerca de él interpretando al dios carnicero Gorr podrían resultar ser ciertos. También se refirió acerca del cambio de la muerte de Odín en Thor Ragnarok. En un principio, el padre de todo iba a morir a manos de Hela en un callejón en Nueva York, cuando Thor y Loki fueron a buscarlo. Pero Whiteiti sentía que un callejón no es algo cool para morir, sobre todo para el dios de dioses de la cultura nórdica. Así que lo cambiaron por un campo en Tonsberg, Noruega. Ya que para el director eso es más cool. En cuanto al guión de Thor Amor y Trueno, Whiteiti dijo que el desarrollo lo tiene entusiasmado. Y que es como si un niño de 10 años les dijera qué deben hacer en la película. Y ellos le dicen que sí a cada cosa. Para los que pensaban que Ragnarok tenía mucha comedia, Amor y Trueno seguirá esa línea y creo que se arriesgarán más en hacerla una cinta muy alocada de Thor. Eso, en lo personal, es algo que me preocupa bastante. Korg es un personaje que se ha hecho bastante conocido y es interpretado por el mismísimo director Taika Whiteiti. En el en vivo de Instagram, el director dijo que el origen de Korg será explorado en esta nueva película. La cultura de los Cronans tendrá una aparición y tal vez sepamos cómo Korg llega a parar a sacar o algunos Cronan lleguen a Nueva Asgard como refugiados. Además de eso, los Star Sharks aparecerán en esta nueva cinta. Recordemos que estos personajes aparecieron por primera vez en Uncani X-Men número 162. Lo que confirmaría de a pocos el uso que le dará el UCM a las propiedades de los personajes de Fox. Estas criaturas son literalmente tiburones espaciales y son usados como corceles por diferentes razas enemigas de Thor. Mark Ruffalo se unió al en vivo de Taika Whiteiti y el director bromeó con Ruffalo acerca de su posible aparición en Thor 4. Es posible que el director añada al profesor Hulk para explorar una nueva dinámica con otro tipo de gigante verde. No creo que vuelvan a poner al salvaje Hulk, al menos no por el momento. Además, Banner ya tiene vínculos con Thor, Valkyria, Miek y Korg. Así que tenerlo en la cinta no sería algo tan descabellado. Finalmente, el director reveló que van por el quinto o sexto borrador del guión e incluso mostró un poco de este, el cual ha sido mejorado para que puedan leerlo bien. Esto es lo que ha dejado a los fans divididos y teorizando mucho desde la noche del último jueves 9 de abril. Lo que dice esta parte del guión es que por cosas de la magia o milagrosamente Tony Stark vuelve a la vida, se abraza con Thor, Thor no lo puede creer, le dice como si yo te he visto morir. Y Tony le responde que simplemente apareció y ya. Le dice también que Thanos ha revivido y que otras personas, otros héroes también están ahí para pelear nuevamente con él. Tony supuestamente lleva un reloj y de ahí sale su traje completo. Lo que dice el guión es que este traje tiene los colores de todas las banderas del mundo. Es simplemente una broma del director que muchos se lo están tomando de forma literal. Si no es así, si en realidad llega a salir en la película, la verdad que pienso que es o una alucinación de Thor o simplemente está soñando. Yo sé que a muchos aún les duele la muerte de Tony, pero ya tenemos que dejarlo morir en paz. Revivirlo simplemente va a quitarle peso a su sacrificio de Endgame. Y la verdad a mí me gustaría ver de nuevo a los Vengadores juntos, esta vez con los 4 Fantásticos y los X-Men, luchando contra un gran villano, pero que no sea Thanos. Y la verdad que esto va a suceder en Avengers 5, no antes. Así que no se tomen muy literal eso de que Tony ha vuelto a la vida, tiene un traje recontra colorido y va a pelear otra vez con todos los Vengadores contra Thanos en Thor 4. Recordemos que Taika Waititi es comediante y tiene un humor bastante peculiar. Así que yo lo tomo y espero que ustedes también como una broma, simplemente un troleo que hizo en el en vivo. Bueno gente, esto fue todo por el video de hoy. Por favor ponme en la parte de los comentarios que opinas acerca de estas revelaciones acerca de Thor, amor y trueno. Y si en realidad crees de que Tony Stark va a volver a la vida en esta película. Yo la verdad creo que no, pero todas las opiniones son válidas, así que pon abajo que es lo que tú crees. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que te notifique cuando subo contenido nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, comparte el video con tus amigos. Y esto fue todo, hasta el próximo video, ustedes vieron Fandom Comics. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!